El señor Gustavo Riguero, director del IPEA 214, nos da pie para que los profesores Germán González y la profesora Alejandra Bocio nos comentaran que el 24 de noviembre se proyectarán dos cortometrajes realizados por alumnos de esta institución. Muy buenos días, estamos en el IPEA número 214 de San Antonio Litín, junto a la profesora Alejandra Bocio y al profesor Germán González, quienes nos comentarán sobre un importante evento que se aproxima en los próximos días aquí en nuestra institución educativa. Buenos días, profesores. Buenos días. Bueno, es un gusto darles a conocer que el día 24 de noviembre, día jueves, a partir de las 21 horas en el Salón del Club Defensores, se van a estar proyectando dos cortos que se han grabado en la institución, uno que se llama Recuerdos del Pasado y el otro que se filmó en este año, que es Un viaje de ida. Son los chicos de séptimo año, respectivamente, en el año 2015 y séptimo año en este año, 2016. Bueno, estamos invitando para que nos acompañen, es una noche especial, dos cortos se presentan, así que estamos de fiesta con los chicos, la institución. Y bueno, mi compañero del proyecto, Germán, les va a explicar un poquitito cómo llevamos a cabo el mismo. Bueno, buenos días a toda la teleaudiencia de TCR, lo que decía recién Alejandra, es verdad, vamos a presentar dos cortometrajes, por ahí un poquito es por qué se presentan dos y no uno como se venía haciendo todos los años. Tenemos que destacar que la escuela hace dos años que ya tiene el equipo propio para lo que es edición y por lo tanto debería haberse agilizado un poquito este proyecto y que el año pasado el corto de la promo 2015 hubiera salido. Lo que pasó, bueno, por cuestiones técnicas, tuvimos problemas con la grabación, donde cuando se grabó hubo un cassette que estuvo dañada la cinta. Bueno, todo eso nos trajo contratiempos, terminamos muy al final del año, el año pasado con lo que es la filmación nuevamente, así que bueno, la edición había quedado casi terminada, pero no se pudo concretar la proyección del cortometraje. Así que bueno, este año, charlando con el director y los profes que están en cargo del proyecto, decidimos que se pase, como lo decía la profe Alejandra, el próximo 24, los dos cortometrajes. Vuelvo a recalcar, algo muy lindo que hay que destacar es que la escuela tenga su propio equipo de edición, un equipo de alta tecnología donde tiene una placa de edición que hoy, por ejemplo, el canal local cuenta con la misma placa de edición. Entonces, bueno, agradecer, por supuesto, como lo hacemos siempre, al director que le ha puesto muchas pilas a este proyecto, porque es un equipo que salió, que tiene un costo importante. Así que bueno, esperemos que este próximo 24 podamos llegar bien, que no nos suceda nada. Hasta ahora los cortos ya están casi terminados, faltan cuestiones nomás para pulirlo. Pero bueno, lo esperamos el próximo 24, como lo dijo el profe Ale, en el Club Defensor, a las 21 horas, van a estar la otra promoción, la del año pasado, que bueno, será también un punto de encuentro para ellos también. Y por supuesto la que se está despidiendo este año, que va a presentar el cortometraje de ellos. Por ahí lo profe Ale, me parece a lo mejor que podría contar un poquito la historia de ambos cortos para que sirvan de adelanto. Y ya si podemos le vamos a presentar al TSR el adelanto también para que lo vaya difundiendo. Bueno, como decía Germán, el corto que es Recuerdos del pasado, que es de la promoción 2015, tiene una trama justamente pasional y con deudas del pasado, como lo dice su título, donde una de las madres de los adolescentes enamorados tienen una oposición a ese amor de jóvenes que no causalmente hay una conexión con su pasado y con el papá de este joven que está enamorado de la niña. Entonces esos recuerdos unidos del pasado son o se hacen presente en esta parejita joven y son ellos quienes deben sufrir esas consecuencias. En cuanto a la trama del corto de este año, 2016, un viaje de ida está apuntando hacia lo que viven los jóvenes hoy en día, no solamente jóvenes, también otros, pero en cuanto al abuso, a veces en las fiestas del alcohol, de sustancias, de drogas, que a veces tampoco saben ni qué es lo que consumen. ¿Y qué puede pasar? Esto lo estamos vivenciando día a día, que nos escuchamos a través de la noticia, ¿qué puede pasar en esos jóvenes cuando hay un abuso de estas sustancias? Bueno, creo que las temáticas los van a traer, o sea, pienso, apuntamos a que siempre el pueblo nos apoye, como siempre, así que los esperamos el 24, recuerden, de noviembre, a partir de las 21 horas, en el Club de Ascensores, que vengan a disfrutar de esta noche especial de cortometrajes. Aprovechamos este momento, Nahuel, para agradecer a todas aquellas personas, a todas aquellas familias y comercios que han colaborado en los distintos momentos de filmación de ambos cortos. Así que, bueno, realmente estamos agradecidos y aprovechamos este medio para felicitar a los alumnos de la Promo 2015, los alumnos de la Promo 16, a los docentes que están a cargo de este proyecto, el cual es muy importante seguir manteniéndolo, si bien somos una escuela técnica de producción agropecuaria, pero la parte artística, la parte cultural, tiene que seguir viva a través de los proyectos que tiene nuestra escuela, y uno de ellos son los cortometrajes. Y también agradecemos el apoyo y, bueno, en este caso también el auspicio de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de San Antonio de Litín, que se suman a este gran evento, que es jueves 24, a partir de las 21 horas, en el Salón del Club de Ascensores, los dos cortometrajes del IPEA 214. Muchísimas gracias, Nahuel, como siempre. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.